Antes de comenzar este nuevo episodio, quiero agradecerles por todo el apoyo recibido a través de las redes sociales, por supuesto en las entrevistas a las que he podido asistir en la televisión aquí en Miami, y por supuesto, quiero invitarlos a que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, a que le den me gusta a este video y a que lo compartan en sus redes sociales en Facebook y en Twitter. ¿Están listos? Hoy quiero hablarles acerca de la popular visa de trabajo, o como oficialmente se le conoce como la visa de trabajo especializado, la visa H1. A mi criterio, esta es una de las visas más complicadas de tramitar por todos los requisitos que se piden y por todas las trabas que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado para que las personas obtengan una. Yo pienso que más importante de cómo solicitar una visa de trabajo es pensar en cómo tener ese trabajo. Una de las posibilidades puede ser es que ustedes ya dentro de los Estados Unidos, teniendo una visa de estudiante, venga el OPT, que es la pasantía que viene luego que dure un año, y ya trabajando en esa empresa puedan conquistar a ese empleador para que les dé el sponsorship de una visa de trabajo. Otra posibilidad es que ustedes ya trabajen en una transnacional que tenga oficinas en Estados Unidos y que ustedes, de la manera que sea, logren conquistar a la persona indicada para que les haga el sponsorship. Otra puede ser que ustedes sean los dueños de una compañía y que esa empresa los autos solicite. Sin embargo, para que esta posibilidad sea completamente real, su empresa tiene que ser sólida, tiene que tener estados financieros bastante importantes y que pueda demostrarle a inmigración que no solamente es solvente, sino que pueda darles el sueldo que ustedes se merecen. Se le llama visa de trabajo especializado justamente porque para que se le pueda otorgar este beneficio a alguien, el empleo que la empresa solicite debe ser algo sumamente específico, sumamente especial, que muy pocas personas puedan cumplir y que, por supuesto, alguien en Estados Unidos no reúne los requisitos. Y que el beneficiario de esa visa sea alguien sumamente extraordinario, especial, que cumpla con unas características que muy pocas personas tienen y que puedan justificarle a inmigración de que se le va a dar un empleo a ustedes y no a otra persona que ya vive en Estados Unidos. Por lo que los requisitos para que alguien pueda tener una visa de trabajo son un currículo muy bueno, que tenga bastante experiencia laboral, cartas de trabajo que puedan recomendarlos, buenas notas en sus cursos, notas certificadas y completamente, y cualquier otra cosa que ustedes tengan que puedan demostrarle inmigración que, wow, son muchísimo mejor que otras personas. Y con respecto a los requisitos que cada empresa debe cumplir son estados financieros estables, un plan de negocios extensos dentro de los Estados Unidos, una carta donde especificen por qué esa oferta laboral, ese empleo que ellos necesitan dentro de su empresa es tan específico que solo personas muy especiales pueden cumplir y además una carta explicativa de por qué ustedes cumplen esos requisitos, de por qué ellos están enamorados de ustedes que piensan que solamente el beneficiario de esa visa de trabajo es tan especial, es tan específico, que ninguna otra persona puede cumplir esos requisitos. Luego de que ustedes recaben sus documentos y que la empresa también, yo siento que también es importante que sepan que este proceso se tramita ante un abogado de inmigración que es el que va a armar el caso. Sin embargo, deben saber que las solicitudes de las visas de trabajo solamente se realizan una vez al año, que es al inicio del año fiscal, que es exactamente el primero de abril. Inmigración tiene un cupo de 65.000 solicitudes, 65.000 visas, 65.000 beneficiarios en todo el mundo que una vez al año pueden recibir una visa H. El abogado va a tener que armar el expediente con suficiente tiempo de antelación para que ese día, el primero de abril, lo envíen a inmigración. Sin embargo, si se reciben más de 65.000 solicitudes, que es lo que usualmente está ocurriendo, van a entrar en un proceso de selección aleatoria computarizada a la que ellos llaman lotería, en el que, por supuesto, no todos los beneficiarios que envíen su solicitud de visa de trabajo van a ser aceptados. Sin embargo, hay 20.000 cupos adicionales si los beneficiarios de las visas tienen un doctorado, una maestría, un posgrado que les pueda ser merecedores de este beneficio. Por lo tanto, cuando su caso se envíe, lo primero que va a ocurrir a las breves semanas es que ustedes van a recibir una carta para decirles si ustedes han sido seleccionados en el proceso de la lotería de visas de trabajo o no. Si fueron aceptados, es entonces a partir de ese momento que ustedes van a contar aproximadamente dos meses y medio qué es el tiempo en que usualmente inmigración se tarda en revisar caso a caso. Después de este tiempo pueden ocurrir tres cosas. Que su solicitud haya sido aprobada, que inmigración requiera más evidencia o que lamentablemente el caso fue rechazado y tendrán que esperar hasta el año que viene. Si se encuentran fuera del país, el documento de la antorcha se lo van a tener que enviar por correo a donde ustedes se encuentren y van a tener que solicitar una cita en la embajada para que les tampen su visa en el pasaporte. Este proceso generalmente es muy sencillo. Si se encuentran dentro de los Estados Unidos, la antorcha de cambio de estatus de visa de trabajo va a permitirles estar sin ningún problema, pero no les va a permitir salir del país. Si ustedes quieren hacerlo, el primer trámite que tienen que hacer es solicitar una cita en el consulado de su preferencia. Yo les recomiendo que los hagan en su país de origen. Van a tener que viajar, hacer este proceso, solicitar la cita a través del sistema de la embajada de cada país. Van a entrevistarse con un consul que, por cierto, este, si les da la gana, puede revocarle su caso. Pero esto no ocurre. Esto es una posibilidad de una en un millón. Pero bueno, hay esos sustitutos que puede ocurrir. Es importante que sepan que si ustedes tienen familia, pueden incluirlos a ellos en su solicitud de visa de trabajo. El aplicante principal va a tener una visa H1, el cónyuge una visa H2 y los hijos unas visas H3. Sin embargo, ellos no van a poder trabajar. Van a depender del aplicante principal y ellos van a tener lo que llaman una visa parásito. Así se les llama. Van a poder estar en el país, pero no van a poder hacer absolutamente nada. Por ende, el único que va a tener social security y que va a poder trabajar legalmente es el aplicante principal. Las visas de trabajo tienen una duración de tres años y solamente pueden ser renovables por tres años más. Si ustedes quieren quedarse en el país por más tiempo que este, van a tener que comenzar el proceso de certificación laboral para que puedan obtener una green card, una residencia, gracias a su empleo. Espero haberles servido de mucha orientación. Y les recuerdo que si a ustedes les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, de suscribirse a mi canal de YouTube y de compartir este video en sus redes sociales, Facebook y Twitter. Yo soy Oscar Alejandro y será hasta el próximo Vivir en los Estados Unidos.